Bueno, primero que todo un saludo muy especial a todos los televidentes y gracias por tus saludos. Bueno, lo que estamos buscando durante toda esta segunda vuelta, poder tener un triunfo contundente. Esta tarde, gracias a Dios y para la honra de él, se nos dio un 3-0 que pudo haber sido 4-0 tranquilamente. Y bueno, también una queja personal con los árbitros. Yo creo que la primera amarilla es justa, pero la segunda amarilla no la acepto, pero afortunadamente mi equipo se supo comportar después de la expulsión jugamos mucho mejor. En broma, pero creo que vamos a tener que jugar siempre con 10. Cuando estamos con 10, jugamos mucho mejor. Bueno, justamente hablando un poco de la expulsión, ¿qué te parece? No, 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 porque yo no le hice nada en la segunda amarilla al jugador. Yo solamente saco la pelota, rechazo el balón y luego él viene hacia atrás y yo solamente lo contengo para que no me pise y me quito. Entonces yo no entiendo por qué me saca la amarilla, pero bueno. Dios es justo, es real. Cuando un jugador se equivoca o hace las cosas de buena manera, Dios siempre lo va a respaldar y eso pasó esta tarde. Siendo honestos y realistas, nosotros no esperábamos un 3 a 0, la verdad. Se trabaja para conseguirlo, pero no lo esperábamos en esta tarde sabiendo que teníamos un gran rival al frente, un equipo muy fuerte. Pero bueno, vos sabes, lo vuelvo y te lo repito, cuando el equipo trabaja bien, es honesto, honrado, como lo estamos haciendo nosotros, todas las cosas y los frutos se van a dar dentro del campo. Bueno, ahora finalmente se viene mal. Sí, sí, un partido lindo también. Bueno, afortunadamente no voy a poder estar. Espero que mis compañeros se comporten de la mejor manera, como lo hicieron esta tarde, estén a la altura del compromiso y podamos tener los 3 puntos que van a ser vitales para nosotros seguir sumando en la tabla. Pues viene un juego de granza, que ha hecho bien la contratación y también la mano del profesor Palestano. Claro, sin duda alguna, eso es algo que para nadie es un secreto. El equipo se ve mucho más fuerte, mucho más férreo en defensa. Ya llevamos varios partidos con un solo gol en contra y eso es bueno. Eso es bueno, positivo. El profe se ha sumado, nos ha querido enseñar cosas que no sabíamos, movimientos, trabajos tácticos que nos han mejorado mucho en la parte colectiva y eso se nota en la cancha.